¡Hey! ¿Qué tal, raza americanista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas de Corazón. Bueno, creo que el video que vamos a mostrar el día de hoy, pues nos puede dejar ya menos dudas de lo que está pasando con Renato Ibarra. Ahora rápidamente te voy a decir qué es la finalidad del caso Ibarra y después pues vamos a presentar este video. Espero que no tengamos consecuencias, que YouTube no nos lo vuelva a bajar porque ya saben cómo siempre empiezan a hacer pues estas jaladas que a veces no nos dejan subirles lo que nosotros quisiéramos o no podemos expresarnos como nosotros pues lo queremos, lo preferimos. Así que bueno, sin más y sin más y sin menos, voy a decirles qué pasa con Renato Ibarra. Hoy tuvo audiencia, se dice que su esposa ya le otorgó el perdón, que supuestamente ya declaró que Renato Ibarra no había tenido como que contacto en golpearla, que solamente fue agresión verbal. O sea, hay mucho, mucho del caso de Renato Ibarra en el primer video que pudieron ver en el Nido Águila. Y si no lo han visto, se los voy a dejar en el primer comentario para que vayan a verlo. Cuando se observa como Renato Ibarra pierde el control, como Renato Ibarra está diciendo grosería, está gritando, incluso trae algo en las manos que supuestamente este video dicen que es cuando estaba encerrada la esposa de Renato Ibarra en el vestidor o en el otro cuarto, como quieran llamarle, y fue tomado este video. El video que vamos a pasar ahorita es cuando Renato Ibarra es aprendido, cuando la policía llega a su casa y se lo van a llevar, obviamente porque pues marcaron a las autoridades y pues estas acudieron al llamado. Y bueno, por ahí se ve que en el video los familiares de Renato impiden que se lleven al jugador. Creo que es un video fuerte para los que estamos acostumbrados a ver a Renato volar por esa extrema derecha y pues no nos gusta este tipo de videos, pero pues lamentablemente tenemos que transmitirles la información y pues Renato Ibarra pagará una condena menor porque me parece que se va por otro delito, pero no va a ser ni los 10 ni los 40 años que se había dicho antes, ¿no? Entonces vean el video, véanlo hasta el final, pongan por favor su opinión aquí abajo en los comentarios, díganme qué es lo que ustedes piensan de este caso, porque es un caso fuerte, es un caso no raro, porque pues en México siempre existen todo este tipo de casos, ¿no? Pero que un futbolista de la América pues haya hecho esto, ¿no? Y hablando de la América, del glorioso América, ya sacó un comunicado oficial y ya dieron de baja a Renato Ibarra, se deslindan del jugador, ya no pertenece más al Club América y dudo mucho que algún equipo del fútbol mexicano lo contrate, a menos que pues no tengan la moral ni sean instituciones serias y obviamente pues primero que Renato arregle su situación, ¿no? Entonces vean el video, compártanlo para que pues más americanistas estén informados, por favor regálanos un bonito like o tu dislike si no te gustó el video, veme a seguir a mi Instagram, arroba Dandies Aguila, arroba Dandies Aguila, ahí puedes ver mis fotos que subo, tengo fotos de la América, tengo videos, tengo muchas cosas chidas, entonces vayan a seguirme, arroba Dandies Aguila, Facebook, Quiero Más de Corazón y Daniel Morales Oficial. Así que bueno, ahí les veo el video y espero todas sus opiniones al final, aquí en los comentarios voy a leerlos a todos y a todas y pues espero que comenten algo coherente, no sus mamás como que a veces ponen, pero bueno, nos vemos en otro video, que por cierto hay información porque América ha preguntado por Jürgen Damm, entonces ese video lo tendremos mañana. Gracias. 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 Gracias.